Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado, se complementó durante estos meses y en efecto se autoriza a explotar un campo, es un pozo petrolero con frac. Se suspende esa autorización, no vamos a usar frac en la explotación del petróleo. Ya el día de hoy, temprano, se trató el tema y ya se dieron las instrucciones correspondientes. El director de Pemex ya tomó cartas en el asunto.